Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 27, dice El Señor es bueno para los que esperan en Él y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Le irá bien al hombre si es dócil desde joven. El mayor obstáculo para recibir la bendición de Dios es la impaciencia. Constantemente queremos alcanzar nuestras metas, sueños y anhelos de forma rápida. Queremos atajos. Queremos todo fácil y sin esfuerzo. En el mundo actual, todo está automatizado, todo está simplificado. ¿Será tal vez que también queremos que nuestra vida real, nuestra vida espiritual, nuestras relaciones en la familia, en el trabajo, en el estudio, también se simplifiquen? Sabemos perfectamente que para lograr nuestras metas y objetivos es necesario esfuerzo, sacrificio, dedicación. Si queremos tener una familia integrada y feliz, hay que dedicarle tiempo y entusiasmo, mucho cariño, paciencia y entrega. Si queremos tener hijos maduros, felices y plenos, de la misma manera, cada padre necesitará entregar lo mejor de sí mismo. Si queremos tener una economía próspera y que crezca cada día, lo mismo. Si quiero triunfar en la vida a nivel laboral, profesional, será fundamental que yo ponga lo mejor de mi parte. Las cosas que realmente son valiosas me exigirán mayor esfuerzo y aquellas situaciones de mi vida, las más importantes, lo mismo. Dice la palabra, el Señor es bueno para los que esperan en Él. El secreto consiste en esperar, pero no esperar en el absurdo, en el sinsentido, esperar en Dios. Este es un acto de fe. Confiamos en Dios. Sabemos de su amor, de su misericordia, de su dedicación. El Señor jamás nos dará la espalda y nos abandonará. El escritor sagrado afirma, Dios es bueno. Es decir, es misericordioso, es paciente, es bondadoso. Dios realmente es el mayor interesado en que tú y yo seamos felices. Y añade el escritor sagrado, el Señor es bueno para aquellos que lo buscan. Porque Dios se deja encontrar de sus hijos. Dios está ansioso que tú le busques porque Él estará presto, listo para responder, para recibirte, para acogerte. Jesús dijo que el que busca encuentra, el que pide se le da, y al que llama se le abre. Esa es la condición de Dios. Él realmente está comprometido con nosotros para abrir su corazón y recibirnos. La palabra de Dios nos dice, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Cuántas veces nuestras plegarias están plagadas de reclamos? Exigimos que Dios se manifieste de manera inmediata, que nos resuelva los problemas que muchas veces nosotros, por nuestras malas decisiones, nos metimos. Hacemos responsable a Dios de cosas que estaban en nuestras manos, resolverlas. Esperar en silencio significa confiar. Porque no necesito reclamarle a Dios, no necesito impacientarme. Mis quejas, mis lamentos pueden quedar de lado. Es tiempo de agradecer y alabar a Dios por cada situación de nuestra vida. En lugar de quejarnos, celebramos. Dios es misericordioso. Es tan bueno que tiene paciencia con nosotros. Hoy es el tiempo para despertar espiritualmente. Cambia tu oración. Deja de quejarte. No veas lo que te falta, lo que no tienes. Empieza por dar gracias a aquellas bendiciones que ya has recibido. En este momento, por ejemplo, me estás escuchando. Ese es un don. Puedes ver, puedes leer, puedes entender el mensaje. Eres bendecido. Tienes familia, tienes un techo, tienes una comida, tienes ropa puesta. Seguramente puedes tener muchos problemas, pero Dios lo sabe. Y Él no te va a fallar. Él no te va a abandonar. Ánimo. Lo que tienes que hacer es agradecer, alabar a Dios, empezar a ver la vida de otra manera. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Porque el Señor viene en nuestro auxilio, nos rescata. Él es nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento se conoce la figura del Goel, aquel que nos rescata. Jesucristo es nuestro Goel, aquel que nos salva, que nos saca de toda nuestra situación de desgracia, de deficiencia, de carestía. Dios nos restaura. Y termina diciendo el texto sagrado, Le irá bien al hombre si es dócil desde joven. La docilidad es otra característica fundamental para recibir las bendiciones de Dios. Por un lado la paciencia, la fe, la esperanza, la confianza en Dios. Pero también es necesario ser dócil, dejarse llevar por Dios. Él nos toma de la mano y nos lleva por nuevos caminos, nuevos senderos. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a ir por nuestra cuenta, a caminar solos, a nuestra manera? Pretendemos saber exactamente qué es lo mejor para nosotros. Sin embargo, tantas veces nos equivocamos, nos hacemos daño y dañamos a las personas que nos rodean. Pues el secreto está en dejarse guiar por Dios. Docilidad, eso es lo que Dios quiere. Dios te llevará por caminos donde tú vas a madurar, vas a crecer. Donde tú encontrarás el verdadero sentido de tu vida. ¿De qué vale acumular éxitos materiales si estás perdiendo el sentido profundo de tu existencia? Lo más importante, lo más esencial. Sé dócil y confía en Dios. Camina con Él. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida de una manera dramática. Hoy podemos alcanzar la gran bendición de Dios. Solo tenemos que cambiar nuestras plegarias de quejas por gratitud y alabanza. Confiar en Dios, esperar en Él y ser dóciles. Te invito a orar. Dispón tu corazón. Si realizas esta oración conmigo, con tu corazón sincero y abierto, verás las maravillas de Dios en tu vida y para tu familia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu paciencia infinita, por tu bondad derramándose abundantemente sobre nosotros. Hoy afirmamos una vez más, tú eres bueno, yo confío en ti. Sé que eres un Padre amoroso, protector, providente. Jamás me vas a fallar. Tú eres bueno, porque a pesar que muchas veces me he querido ir por mi propio sendero, por mi propio camino, mis caídas, mi pecado, dándote la espalda, tú siempre has estado esperándome. Te doy gracias, porque me das la oportunidad en este momento de retomar el rumbo verdadero, por todas las bendiciones que tengo, por el don de la vida, por las situaciones incluso que me parecen confusas, adversas, porque allí hay un misterio. Pero yo creo en ti, yo confío en ti. Y te alabo, y te bendigo, y te glorifico, porque tú eres mi Dios, mi Señor y mi todo. ¿Cómo no darte la alabanza y la gloria en este día, si eres un Dios lleno de ternura, lleno de amor? Abrázame, Señor. Quiero confiar en ti. Tómame de la mano y llévame por el camino que tú quieras. Renuncio a mi autosuficiencia, a ese gran pecado de soberbia, de creer que yo puedo salvarme por mí mismo. Sálvame tú, rescátame tú. Aquí estoy, Señor. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar una nueva vida a tu lado, guiado por ti, por la fuerza de tu espíritu. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me das. Amén. Amén. Prepárate. Hoy has hecho una oración muy poderosa. Has rezado de corazón. Tu plegaria está delante del trono de Dios. Has sido honesto, honesta. Has sido sincera, has sido sincero. Dios está feliz. Hoy toda tu vida cobra un impulso y una fuerza más grande de lo que tú te imaginas. Acabas de sembrar la semilla de la bendición para tu vida. Ahora prepárate, porque verás las maravillas de Dios en tu vida. Que tengas un día hermoso, maravilloso. Con una sonrisa amplia, ve. Ya sea a tu trabajo, a la universidad, a tu casa, dondequiera que te encuentres. Sonríe y dale gracias a Dios porque Él está contigo y Él te está bendiciendo. No olvides compartir este mensaje con otras personas. Ayúdanos a evangelizar a más personas para que otros puedan recibir las buenas noticias que nos trae el Señor cada día. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Amén.